...su, digamos, participación. Le deseamos que se recupera pronto, ¿vale? Y va a explicar su hermano, que es Gustavo García Rero. Va a explicar su bonita. Muchas gracias. Ser puntuales a la una, ¿eh?, para lo de la entrega de premios, que si no va a decir al alcalde, si me habéis dicho que sois 300 o algo así, y luego aquí no hay nadie, ¿eh? Por favor, a la una, puntuales. Bueno, buenos días. Buen día. Es un placer moderar esta mesa. En realidad el cargo del delegado del Consejo para el modelo social valenciano, pero en realidad es para impulsar los servicios sociales valencianos. Es decir, es para impulsar este ámbito que en el país valenciano, pues, ha sufrido mucho. Antes de presentar en la mesa, yo quería decir, pues, escuchando anteriormente a la mesa, decía, ¿cómo construir en el país valenciano un nuevo relato o unos nuevos servicios sociales? Y decía, si es que los servicios sociales valencianos han sido destruidos, han sido... Decía que en el país valenciano estamos en un proceso de construcción de los servicios sociales. La destrucción de los servicios sociales, la fragmentación, la sectoralización y el modelo de agencia se impuso y se ha impuesto en los últimos 20 años. En estos momentos, incluso al margen de ideologías, el imaginario de los políticos, de los profesionales, de los estudiantes de trabajo social, de todos aquellos que se acercan a los servicios sociales, es un imaginario de agencias. Es un modelo que ya está. Nosotros lo estamos sufriendo. En estos momentos, es un modelo alejado del sentido de ciudadanía, es un modelo alejado del sentido de comunidad, o sea, es un modelo el que tenemos en el país valenciano del negocio, de lo mercado, del mercado, incluso pasando del negocio al mercado a la corrupción. De hecho, hemos tenido los últimos nueve conselleres imputados, alguno de ellos en la cárcel y esperamos que alguno más entre. A partir de ahí, ¿cómo reconstruimos un nuevo modelo? ¿Cómo reconstruimos un nuevo modelo? Es un reto para nosotros muy importante, posiblemente para vosotros algunas de las cosas que vayamos a ir avanzando, es viejo modelo, pero para nosotros es muy nuevo en este sentido. Queremos construir ese imaginario, queremos incluir en este sentido. Estamos dando cambios importantes, cambios importantes en la reordenación, en el incremento presupuestario. Por primera vez, crecemos. Crecemos además, crecemos para los servicios sociales municipales. La atómica debe ser de crecer, de crecer absolutamente. Por primera vez, también, intentamos poner en un modelo nuevo de residencias al ámbito de lo privado en su sitio, que no sea el mercado, y que las personas estén en la centralidad. En este sentido, permitirme que agradezca el esfuerzo de dos compañeras que están aquí, como son Sandra, la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales, y es Merced, la Directora General de Servicios Sociales, que están todos los días luchando en la construcción de ese modelo, pero luchando con una gran fortaleza. Están aquí, por aquí, en este sentido. Ahora os voy a decir un par de cosillas. Vamos a hablar del catálogo. Hace unos días me llamaron, no voy a decir quién, pero de mi propia elemento que hay. Xavi, por favor, ¿podemos hablar del catálogo de servicios sociales? Y yo digo, sí, muy rápido. ¿El catálogo de servicios sociales de la Comunidad Valenciana? Si yo no lo conozco. Si no existe. Ah, digo, lo tenemos que hacer. Me dicen, vale. Y hoy mismo se está celebrando una jornada en la Comunidad Valenciana, que me decían, me habían invitado a una mesa, y yo ya me disculpé que no podía venir y me decían, la mesa era para hablar del Plan General de Servicios Sociales y la matificación. Y yo les llamé y dije, ¿queréis que os hable del Plan General de Servicios Sociales que tenemos vigente? Me dicen, sí. Digo, es el del año 90. ¿Queréis que os hable de la matificación? Es la del año 91. Tenemos muchos retos en el país valenciano, y entre ellos es construir un nuevo modelo, construir ordenación, construir matificación, y en ese sentido estamos. Por lo tanto, en este sentido, venimos a aprender. En este sentido, para mí presentar esta mesa es muy importante, permitirme que le haga primero una entrega de un regalo a Joaquín, por venir, que vino el otro día a la Comunidad Valenciana, nos estuvo hablando del modelo de rentas. Como estamos en tierra y tenemos poco dinero, seguramente os invitaremos a más gente, y este va a ser el pago que haremos. Un pago de lugares, plazas, calles del país valenciano para recorrer y estar a gusto. Bien, a continuación, perdón que haya gente que tiene esta intervención, a continuación, vamos a dar palabra ya al primer ponente, Joaquín, director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que a nosotros ya nos está ayudando en la reconstrucción de ese nuevo modelo, en concreto del modelo de rentas mínimas, y bueno, pues nada. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, presentaré una protesta formal ante José Manuel, porque no, más que nada, porque nos has, ay, guau, se ha puesto a mover esto y no hemos liado. Porque nosotros, aquí Jorge y yo, vamos a bajar, estamos bajando a la media edad de esta sala, entonces, queremos decir que, estamos encantados de que nos hayas invitado, pero en fin, que trabajamos con mayores desde hace mucho tiempo, y nos plantea que nos traiga siempre a cosas igual. Bueno, vamos para atrás. La intervención la vamos a hacer, Jorge Sánchez, que me acompaña, y la vamos a hacer, yo creo que desde una, desde una perspectiva fundamentalmente técnica, el hecho de que sea director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, yo creo que en este caso, bueno, pues es un accidente, que espero que sea bueno para la comunidad, no más para la de trabajo, pero yo creo que, de lo que se trata es de compartir con todas vosotras, y con todos vosotros, yo creo que una experiencia concreta de elaboración, de lo que ha sido el catálogo de Servicios Sociales de Aragón, en la parte concreta que tiene que ver con los, con los servicios sociales generales, se llaman así en la comunidad, con los servicios sociales básicos. Bueno, yo creo que, fundamentalmente lo que vamos a contar es, desde qué punto de vista elaboramos el catálogo, que se hizo ya hace, seis o siete años, lleva funcionando ese tiempo, con un parón, para que se hizo el cuatro años, en los que prácticamente no se ha desarrollado nada, pero se elaboró su momento, y hemos retomado ese trabajo en la actualidad. El proceso de conceptualización que hay detrás, de esa elaboración del catálogo, los elementos fundamentales que nos marcan, y las prestaciones concretas. Voy a intentar un poquito no detenerme demasiado. Yo creo que, a la hora de plantear cualquier catálogo de Servicios Sociales en el conjunto del Estado, yo creo que, y sobre todo la experiencia nuestra, lo que hay que decir es que, cuando estábamos construyendo el catálogo, había pocas referencias, no había prácticamente nada hecho, estaba hecho el catálogo de Navarra, fue el de Cantabria y el de Cataluña, yo creo que no había más, y entonces resulta complicado empezar a hacer una cosa de estas. Pero vamos, también es cuestión de eso, hay que decirlo, que no había, y si quiero que siga habiendo pocos, yo no sé si se ha avanzado, se ha hecho en Castilla y León, y no sé si hay alguno más que se haya trabajado. Por lo tanto, yo creo que es, conforme el sistema vaya avanzando en construir este tipo de herramientas, y yo creo que es cuando, bueno, pues podremos avanzar más. En el caso concreto de Aragón, yo creo que he podido comprobar en otros lugares de España, que también es así, tenía una especial incidencia el peso de Cataluña y su reflexión, que aceptó, pero no hemos copiado lo que ellos habían planteado. Y yo creo, por quitar alguna cosa, que el antecedente claro de la elaboración del, un antecedente claro, sobre todo, lo que tiene que ver con las prestaciones sociales básicas, las de los servicios sociales generales, es el plan concertado. Una primera consideración de tipo terminológico, que yo creo en ese sentido, con Luis que lo ha planteado, es importante, es catálogo. Estamos hablando de catálogo, no de cártera. En castellano, catálogo es un, bueno, es un repertorio de productos que alguien ofrece a los demás y que ellos pueden elegir lo que quieran. Una cártera es un sitio donde formacen las cosas. O dinero o documentos. Entonces, tiene ese valor. Y luego, una cartera es una señora que trabaja para correos y que despacha cartas por los domicilios. Dicho esa tontada, vamos al zurrón, a lo que interesa. Una de las claves básicas de la conceptualización que hicimos a la hora de hacer el catálogo tiene que ver con uno de los artículos de la Ley de Servicios Sociales donde se enmarca y que plantea que hay algo que evoluciona a lo que avanzar y es que todo el sistema y, por lo tanto, todo el catálogo que concreta las prestaciones que el sistema ofrece a los ciudadanos, se tiene que organizar en torno a las necesidades sociales que son el elemento central. No lo son, ya lo veremos un poquito más adelante, los colectivos que tradicionalmente venimos a considerar como objeto de atención de los servicios sociales, los mayores, la discapacidad, los menores, todo ese tipo de cosas. No, tienen que ser las necesidades sociales. Yo creo que ese es el elemento central. Otros conceptos previos que tuvimos que ir elaborando a la hora de construir el catálogo y que yo creo que son delimitaciones conceptuales imprescindibles para construir. Puede que os valgan, puede que no, pero para nosotros a nosotros nos valieron y yo creo que son útiles en general para cualquiera que se tenga que enfrentar con esta tarea de elaborar un catálogo. En primer lugar, el catálogo lo que tiene que recoger, es decir, el sistema es una cosa y el catálogo es una cosa muy concreta. Entonces, hay que especificar exactamente qué es lo que hace el catálogo que no resuelve todos los problemas ni tiene por qué hacerlo. Y, por lo tanto, lo que tiene que recoger son prestaciones que un ciudadano pueda reclamarle, en este caso, a la administración. Individualmente. Quiero decir, eso no quiere decir que no haya que hacer actuaciones colectivas o no haya entidades sociales o colectivos que puedan reclamar alguna subvención. Eso es lo que tiene que hacer el sistema, pero no forma parte del catálogo de prestaciones que son, yo digo, algo que un ciudadano concreto tenga que demandar a alguien. Sobre todo, si tenemos que mirar en el ámbito de los derechos subjetivos, evidentemente, estamos hablando de algo que después se pueda llevar a los tribunales. Por lo tanto, tiene que poderlo reclamar un ciudadano particular. Por lo tanto, primera consideración. La segunda, ya la he contado, la organizamos en torno a las necesidades que luego las voy a concretar porque tuvimos que hacer ese trabajo de definir y delimitar y concretar cuáles son las necesidades en torno a las que hemos organizado el catálogo de la comunidad autónoma. Hicimos otra cosa que además ha sido exitoso y ha sido exitoso porque pasó aquello que pensábamos que iba a pasar. Esto lo digo para el arreglisterio a lo que estoy contando. Es demasiado. Hemos distinguido una cosa es el contenido de la prestación y otra cosa es donde sea. Por lo tanto, no hablamos de centro de día sino de estancia diurna. Porque la estancia diurna se puede dar en un centro de día o en una residencia o en otro tipo de dispositivo. ¿Por qué digo esto? Porque creíamos que esto es importante hacerlo así porque siempre llegará luego alguien que dirá que como vas a dar esta prestación de centro de día en una residencia. Por ejemplo, una interventora, un interventor. Pues efectivamente esas cosas pasan y vino muy bien concretarlo aquí para que no nos pasara. Esa es la importancia interesante. Yo creo que otra cosa que conviene también de alguna manera delimitar una cosa es el catálogo y otra cosa es la estructura de la administración. La estructura de la administración es la que en cada momento el responsable político le quiera dar. Pero eso no tiene por qué tener ni nada o ninguna relación con cómo se llamen las cosas en el catálogo. Lo mismo que he dicho antes lo rego. Quizá lo reitero ahora. Estamos hablando de necesidades, no de colectivo. La sociedad se podrá organizar como quiera. Y no le vamos a decir cómo se tiene que organizar, pero tampoco nos va a decir la sociedad organizada cómo tenemos que configurar las prestaciones en el catálogo. Bueno, lo tiene que decir en el sentido de que tiene que participar elaborando o no. Pero no tiene por qué aparecer esa estructura en la estructura del catálogo si queremos hacerlo por necesidades. No tenemos que hacer prestaciones por colectivos. Esos son elementos que creemos que son importantes de definir. Y por último, también entendíamos que había que separar lo que tenía que ver con la estrategia de calidad con la propia elaboración del catálogo. Pero bueno, yo creo que esos son los elementos definidores. Nos encontramos con un problema que en ese sentido yo creo que es significativo y que influye en toda la elaboración del catálogo y que tiene que ver con el objeto del sistema. Ya lo siento Luis, pero yo soy de los que planteo que tenemos un problema que es el objeto del sistema. Y es que somos incapaces de decir a qué nos dedicamos en tres palabras. Y seguimos sin ser capaces de decirlo. Empezamos a en realidad muchísimo y eso es un problema en sí mismo. Porque si no, nos empiezan a llegar un montón de cuestiones que no son nuestras. Y no nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar. Y eso, como la empanada mental la tenemos todos y todas, la pregunta que nos dedicamos yo la habré hecho en un montón de actos y se la habré preguntado por lo menos a mil personas. Y no me ha sabido contestar nadie o casi nadie. Y eso es un problema. Tampoco es un problema en sí mismo. Es decir, todas las ciencias, todas las disciplinas, la ciencia misma empieza por plantearse el objeto de su ser científico. Por lo tanto, no pasa nada porque nos preguntemos cuál es nuestro objeto científico de actuación si no lo sabemos qué narices vamos a investigar. Las necesidades a las que tenemos que atender nosotros pusimos esas seis. Y tuvimos que descartar otras, por ejemplo, el ocio y el tiempo libre. Se dedican los servicios sociales al ocio y al tiempo libre. Si nos vamos a un hogar de mayores seguro que hay ahí cosas. Y si nos vamos a un centro de discapacitados seguro que hay ahí cosas. Y si nos vamos, claro, son instrumentos que utilizamos para hacer la atención. Pero no son el objeto del sistema. Porque si no, yo decía, en esa broma que nos hacíamos interna, tendremos que acabar organizando las fiestas del Pilar de Zaragoza. Porque nos encargamos del ocio y el tiempo libre. Este tipo de paradojas en la construcción del catálogo se producen. Bueno, las seis que son que hay son esas y si las veis os van a sonar. Los que conozcáis el plan concertado os van a sonar. Porque están ahí las necesidades y no nos hemos intentado especialmente nada. Sino que simplemente hemos recuperado lo que ya era esencia misma del sistema. En ese sentido es cierto que sabemos a qué nos dedicamos. Pero lo sabemos explicar mal. Y hemos incorporado lo mejor alguna nueva fundamentalmente la que tiene que ver con la autonomía personal que lo mejor pero bueno, serían esas por no enredarme mucho más. Esas necesidades configuran en realidad el sistema en este sentido lo que tiene que ver con el catálogo viene muy bien para hacer la delimitación de a qué se dedica el sistema de servicios sociales y por lo tanto nuestro estar en el ámbito del bienestar social. Hay dos que yo entiendo o planteo que entendamos el sistema o sobre todo lo que tiene que ver con el catálogo como un doble cuadro. La línea roja de fuera son las necesidades sociales que atendemos. Algo que no pertenezca a ninguna de esas seis necesidades sociales está fuera. No es nuestro. Que se lo coma quien se lo tenga que comer pero nosotros no. Otra cosa es que aquí ya tendríamos que hablar de políticas transversales de coordinaciones horizontales vale, que hay que colaborar con el de ALO por supuesto. Ahora, lo mío es lo mío y lo tuyo es lo tuyo y que tendremos que trabajar entre el trozo del medio que se nos trae cosas y gente vale, sí, pero, ojo, coordinadamente. No puedes actuar como decía antes Luis de que esto no lo quiero hacer ya y lo hace esto. Y el catálogo lo que configura es la parte de dentro, ese cuadrado de dentro. Estamos utilizando un símbolo que es el símbolo del catálogo de Aragón que es ese arbolito con un centro. En realidad lo configuramos como un árbol. Lo que está dentro de ese cuadro son las prestaciones es decir, lo que atiende el sistema y lo que está entre ese cuadro y las líneas rojas sería lo que podríamos llegar a atender y no lo hacemos porque al final siempre hay que hacer una definición de política de qué atendemos ahora y qué no en función de lo que entendamos primero de la capacidad que se tenga de hacer y segundo de lo que sea más o menos oportuno. Bueno, eso sería el cuadro. Y yo creo que por no alargarme mucho más ahí están las diferentes estructuras o equipamientos que también nos elaboramos en ese sentido entendemos que los equipamientos o los establecimientos que más tienen que ver con servicios sociales generales sería pues un centro de servicios sociales que sería un tipo de centros de atención técnica y en algún caso también estaba en el plan concertado el albergue que sería un centro de atención intensiva. Esto se podría si os interesa concretar mucho más porque hay una definición de cada una de estas modalidades. Al final también porque yo creo que eso tiene que ver con el catálogo porque estamos hablando del catálogo y estoy haciendo la introducción general a la conceptualización y ahora hemos de completar un poco más lo que tiene que ver con los servicios sociales generales e incluso su relación en el contexto general del sistema pero yo creo que también nosotros hicimos el catálogo de Aragón configurado entendido como una red pública de centros que compartimos administración local y administración autonómica pero en ese sentido lo que definimos es que estamos definiendo aquellas prestaciones que eran financiadas por la comunidad autónoma entendiendo que había una parte de prestaciones propias de la administración local que eran de financiación autonómica que eran parte del catálogo de Aragón prestadas por la administración local pero entendemos que la administración local y así lo hicieron y así lo concretábamos evidentemente tiene capacidad de ampliar su catálogo con otras nuevas prestaciones que cada una en el ámbito de sus competencias puede concretar y ese sería y también quizá otro pequeño detalle más conceptual en el catálogo que publicamos en el boletín cada prestación tenía esos elementos definidos y quizá lo más significativo porque esto como todo la construcción de estas herramientas sobrodinámicas muchas de estas cosas aparecían en la ley de servicios sociales cuando hicimos la ley de servicios sociales no estábamos haciendo el catálogo claro cuando te pones a hacer el catálogo y dices anda pues esto que pusimos en la ley no sirve para nada y tendríamos que haber puesto esto que no se nos ocurrió que habría que ponerlo vale bien cosas interesantes importantes que no aparecieron en la ley que sí que son determinantes es la forma de acceso a la hora de delimitar cuando una prestación es esencial o no habrá que delimitarlo también a través de la forma de acceso a la prestación porque si no la concretas te estás perdiendo y ahí lo dejo y le dejo a Jorge bueno en realidad el catálogo hicimos más gente pero si fue un trabajo que yo creo importante fue que es un trabajo técnico colectivo de técnicos y de funcionarios de la comunidad autónoma en colaboración y participación de la iniciativa bien yo además voy a centrarme en lo que el catálogo hace referencia a los servicios sociales que en Aragón se denominan generales que con carácter general en este congreso se les ha otorgado la nomenclatura de servicios sociales básicos y por tanto vamos a hablar de ellos de todas formas lo primero que hay que señalar es que el catálogo por sí mismo no es nada tiene que formar parte de un conjunto de instrumentos que en común facilitan que los ciudadanos accedan a los derechos que tienen reconocidos nosotros tenemos que decir a los bueno primero que yo voy a hablar de esto porque Joaquín aunque durante mucho tiempo hemos sido pareja de hecho de hecho somos pareja porque somos dos es mi jefe y anteayer me dijo vas a tener que hablar de esto bien pues aquí estamos por eso no hay ni nombres pero yo a lo que diga si me dices ven yo lo dejo bien dicho esto y para contextualizar cuál ha sido el planteamiento con el que yo ayer o anteayer porque no he tenido más tiempo me dijo esto tuve incluso el error de mirar el programa porque para hablar de esto me he fijado en el título siguiente que es el de Ángel Parreño pero bueno lo que voy a intentar decir es algunas reflexiones sobre las que creo que es interesante pensar de cara a esta nueva situación en la que nos encontramos para articular los servicios sociales básicos como no puede ser de otra manera y que nadie se engañe no se puede garantizar ningún derecho que no esté reconocido en una ley y esto tiene que estar absolutamente claro ahora bien una ley por sí misma tampoco va a garantizar nada si no se generan los instrumentos necesarios que lo hagan posible ¿cuáles son estos instrumentos? lo vamos a ir viendo más detalladamente pero sin enrollarme mucho pues el catálogo el catálogo lo que hace es determinar el conjunto de prestaciones del sistema y en nuestro caso como decía Joaquín lo que ha hecho ha sido diferenciar claramente los establecimientos en los que se prestan o en los que se ejecutan esas prestaciones de las propias prestaciones pero también es fundamental y en estos momentos estamos en Aragón en esta tarea de intentar aprobar el mapa de servicios sociales que es donde se establece la organización territorial y donde se ordena funcionalmente en unidades administrativas las distintos establecimientos y las prestaciones que se van a gestionar una ordenación territorial basada en principios también de eficacia y eficiencia como no puede ser de otra manera para atender las necesidades sociales y desde un criterio fundamental que es el de proximidad al ciudadano pero este instrumento tampoco tampoco garantiza que se hagan que las cosas lleguen a ti es necesario que haya un plan estratégico que lo desarrolle y el plan estratégico en Aragón además es un plan que se hace mediante participación social con lo cual una cosa es lo que se propone inicialmente y otra será lo que salga que en estos momentos estamos en ese momento de participación social aun cuando lo que tiene que quedar claro es que los planes estratégicos lo que conforman son las políticas del gobierno de cada momento y por tanto lo que hace es establecer los objetivos estratégicos y las prioridades que se vayan fijando en cada momento y desde luego todo el desarrollo de estos instrumentos se hace operativo a través de establecimientos en donde se gestionan prestaciones en los servicios sociales básicos nosotros defendemos que el establecimiento el único establecimiento es el centro de servicios sociales en donde se plantean de cada debate para todo lo que queda de congreso y tal como planteaba también Luis dos aspectos fundamentales que hacen referencia a que desde el propio establecimiento se gestionan todos los servicios sociales básicos decimos todos y nosotros hemos definido unos que en otras comunidades autónomas podrán definirse distintos y donde las unidades de trabajo social forman parte de ese centro de servicios sociales no son estructuras diferenciadas del centro sino unidades que forman parte del mismo nosotros hemos planteado una serie de prestaciones que no voy a detallar porque si alguien tiene interés pues que mire el catálogo y asunto concluido porque hay algunas que son muy discutibles incluso nosotros desde el planteamiento de que entendemos que los servicios sociales que en Aragón denominamos generales son servicios públicos que son de carácter polivalente y comunitario que están dirigidos a toda la población y que forman parte de una estructura que es el primer nivel del sistema pues hay algunos de estos servicios que pueden cuestionarse por ejemplo tenemos uno que hace referencia a las atenciones de urgencias nosotros lo contemplamos como un servicio social general que tiene que estar en primera instancia sin embargo hay otras comunidades autónomas que pueden entender que esto no es así y nosotros desde luego lo que sí que tiene está muy claro que dentro de esta visión y perspectiva municipalista la gestión y la no sólo la gestión sino que incluso otorgado por ley la competencia para la gestión de los servicios sociales generales o de los servicios sociales básicos corresponde a las entidades locales en Aragón en concreto es a las comarcas y a los municipios de más de 20.000 habitantes pero es desde un ámbito territorial que permite y facilita que se ejerza con criterios de proximidad y para nosotros hay algo fundamental por diferenciar en la estructura de los centros de servicios sociales en el establecimiento podremos incorporar los equipos que sean necesarios podremos incorporar aquellos programas que sean necesarios pero desde luego toda la perspectiva con la que se interviene y con la que se elabora cualquier proyecto corresponde a que hay una serie de funciones que afecta al desarrollo de todas las prestaciones de servicios sociales generales que son públicas e indelegables que son de gestión directa por personal funcionario y que estas son en relación a todos los programas bueno lo de la taxonomía que hemos puesto como está en clave pues también serviría para ver si todos entendemos lo mismo que seguro que no pero bueno son el servicio de información valoración el de ayuda a domicilio el de intervención familiar el de apoyo a personas cuidadoras el servicio de promoción y animación comunitaria el servicio de atención y urgencias la teleasistencia el alojamiento temporal todo esto es lo que nosotros hemos contemplado en el catálogo como servicios sociales generales sobre todos ellos la información la valoración la orientación el diagnóstico la evaluación la gestión de prestaciones económicas y por supuesto la prescripción sobre la que haré ahora una referencia son públicas e indelegables ningún servicio puede hacer esto a través de otras entidades que no sean las administraciones locales por eso hemos señalado que hay una serie de funciones específicas después en cada uno de los servicios como por ejemplo el más fácil para que se entiendan ayuda a domicilio la atención personal o la atención doméstica sí que puede realizarse a través de contratos con empresas del sector pero no la valoración de qué personas deben ser atendidas ni en qué condiciones tienen que ser atendidas ni qué tipo de atención tienen que recibir entonces este es uno de los criterios que para nosotros es básico y fundamental y ya por terminar y para dejar un poco en el aire algunos pensamientos que tienen que ver con lo que se va a hablar después en relación a un tema que me interesa mucho que es el de puerta de entrada como resumen decir que los derechos garantizados en la ley se concretan y ordenan mediante instrumentos se operativizan desde los centros de servicios sociales que gestionan los servicios sociales básicos y cuyos equipos multidisciplinares realizan funciones públicas indelegables de atención directa y decimos y aquí lo ponemos para relacionarlo con la ponencia posterior para el acceso al sistema y entonces ahí tendremos que analizar cuál es nuestro papel profesional en el acceso al sistema a través de la prescripción es decir todo es a través de prescripción nuestra o no gracias 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 Jorge yo ya he aprendido mucho ya he anotado aquí muchas ideas para que el público lo sepa en continuación tiene la palabra Ángel Parreño director del centro municipal de servicios sociales de Alcázar de San Juan con la ponencia un método para determinar los recursos humanos en los servicios sociales comunitarios en la ayuda criterios perdón criterios para la organización de los servicios sociales básicos Clara Clara ¿había aquí un botón y está todo el tiempo tentado de pincharle? si acaso no lo queréis ¿estamos? bueno pues muy buenos días a todas y a todos a ver voy a tratar de meter en el tiempo que tenemos una traslación de ideas que como director de un centro de servicios sociales me machacan a diario y que condicionan un poco el trabajo un poco lo condicionan todo el trabajo que vengo desarrollando entonces cada uno probablemente cada una de las transparencias que yo voy a poner ahora merecieran tanto tiempo como tenemos para la ponencia total así que espero que después podamos hablar mucho y abundar sobre los aspectos que aparezcan a continuación bien cuando los servicios sociales nacen en España y en esta no me voy a entretener mucho porque somos conscientes creo todos se da en un contexto social y profesional que desde luego creo que estaremos de acuerdo en que es irrepetible ¿no? característica de aquel momento de nuestro corro profesional y de la situación de la sociedad española pues creo que yo he tratado de recogerlas en esas seis características que insisto no voy a detallar pero si es verdad que proveníamos lo ha dicho Gustavo también en su intervención de un acervo metodológico que procedía de la praxis y del rechazo a la beneficencia pero obviamente no había construida ni muchísimo menos la metodología de intervención que después se ha ido construyendo poco a poco y con la participación de todos contábamos con la soledad también lo que señala Gustavo del perfil del trabajador social en el territorio de la intervención social y bueno de lo que teníamos mucho y sobrado creo que en aquella época era de creatividad y militancia del sector profesional que se puso manos a la obra con muchísimas ganas ¿no? y también un crecimiento cada vez mayor de un empoderamiento de las entidades locales como responsables de la atención primaria del sistema bien ante aquella situación la respuesta organizativa que fuimos capaces de dar fue en dos direcciones dos modelos desde mi punto de vista que podrían resumir lo que luego ha pasado en el territorio en general un primer modelo en el cual se concebía la atención desde un centro de servicios sociales con varias UTS con un equipo interprofesional de apoyo en el que no existía la derivación interna en el que se incorporaban de forma adocrática profesionales de apoyo al cauce común de intervención que se marcaba desde el trabajo social y donde había una continuidad de la historia social en manos del trabajador trabajadora social ¿no? además por aquel entonces no contábamos ni mucho menos con el concepto que después afortunadamente se va aquilatando del profesional de referencia el otro modelo por otra parte planteaba varias UTS con varios equipos profesionales especializados no un equipo profesional que interviene adocráticamente sino varias UTS que tienen como complemento como complementa su intervención la intervención de varios equipos especializados y aquí en este tipo de equipos sí que existía el concepto de derivación interna sí que cuando el trabajador social prescribía la intervención de un equipo especializado digamos que pasaba la intervención a ese equipo especializado y había una intervención independiente por parte de ese equipo por otra parte también se mantenía la continuidad de la historia social en manos de la UTS pero para orientación y formación no para la intervención que se había derivado al equipo especializado y en estos fueron los dos modelos con los que empezamos a funcionar año 88 89 90 el paradigma del segundo podría ser Forra Brada el paradigma del primero podría ser Alcaza de San Juan que es el el pueblo en el que yo trabajo y al mismo tiempo también teníamos tuvimos aplicamos un único modelo de zonificación de sectorización de la población un modelo que estaba basado en cinco criterios fundamentalmente de homogeneidad socioeconómica de morfología geográfica de la ciudad de el número de habitantes por zona y este era el criterio preponderante de aprovechamiento muchas veces de creación o creación de recursos físicos en las zonas con centro de barrio pues si había en un centro de barrio un centro donde se podía reunir la gente o donde se tenía un local para atender a la gente pues resulta que ese era el centro de barrio y bueno pues la zonificación se hacía a partir de ese centro de barrio porque era el recurso que se tenía sin mirar otros criterios y nucleando alrededor de él la cantidad de población que correspondiera dividiendo por el número de trabajadores sociales que se tuviera en aquel momento y también por un criterio de centralización de los equipos de apoyo de los equipos especializados se concebía que estos equipos de apoyo especializados tenían que estar en un centro referencia en un centro base pero no en cada uno de los centros de barrio por imposibilidad en aquel momento de crecer en las plantillas básicamente estos fueron los cinco criterios que orientaron el único modelo de zonificación que se conocía los resultados de aquella respuesta que fuimos capaces de dar en aquel momento de demanda de imaginación y de creatividad a los profesionales pues fue desde mi punto de vista un avance metodológico que no se ha dado creo yo en el resto de los sistemas con la rapidez y con la consistencia que se ha dado en el nuestro y obviamente ese proceso ha tenido luces y sombras ha tenido luces importantes como la consolidación del rol de la UTS con el trabajador social como profesional generalista canalizador de la intervención del resto de profesionales esto que aparecía en el libro de las casitas digamos que que tomó cuerpo efectivamente con el tiempo en la intervención además se construye el edificio metodológico de la intervención interdisciplinar que estaba por inventar realmente no sabíamos trabajar juntos psicólogos y trabajadores sociales y educadores sociales y animadores que llegaron después pero hubo que construir ese edificio metodológico de reparto de competencias y además de de inmersión en el trabajo interdisciplinar por otra parte se instaura y yo creo que esto estaréis de acuerdo conmigo creo que ha costado ha costado el concepto de prescripción facultativa empezamos algunos a utilizarlo muy precozmente y en el ambiente de la asociación lo recuerdo con toda perfección el criterio de prescripción facultativa que cuando empezamos a utilizarlo era algo que sorprendía que un trabajador social tuviera prescripción que realmente hiciera prescripción y que significaba la prescripción y que era facultativa y por qué la facultativa creo que a estas alturas podemos asegurar que se ha instaurado ese concepto de la prescripción facultativa no sólo del trabajador social sino también en el ámbito del resto de los profesionales además otra luz que yo creo que podríamos apuntarnos en la solapa es los psicólogos de la intervención social que veníamos yo soy psicólogo y veníamos con una carga clínica de la facultad impresionante y con un método de intervención individualista y de casos y muy alejados de la intervención comunitaria creo que a estas alturas los psicólogos de la intervención social unos más otros menos pero en términos generales creo que se ha aquí hablado que hay un ámbito de intervención de la psicología que es propio de los servicios sociales y que no tiene que ver con la clínica que un psicólogo no tiene por qué agarrarse a sus conocimientos clínicos para poder trabajar y para poder sobre todo hacer aportaciones imprescindibles a la intervención social en el acervo de intervenciones profesionales que se dan en el ámbito pero también ha habido sombras el trabajo social hemos consentido entre todos forzado de verdad por las administraciones pero también en muchas ocasiones por los propios profesionales que y esto lo hemos dicho en algún otro congreso de la asociación que hemos encontrado en los papeles un mecanismo de defensa para ocultarnos otras cosas que hemos dejado de hacer que son mucho más complicadas y que nos crean mucha más ansiedad cuando cerramos el despacho y nos vamos a casa así es que el trabajo social se ha llenado de papeles y las prescripciones se han convertido todas en procedimientos administrativos cosa que lastra el sistema de una forma impresionante y yo creo que en esa reingeniería que tenemos todos que hacer y de la que Luis hablaba y en la que yo abundaré ahora un poquito creo que tenemos que pensar como uno de los elementos fundamentales tenemos que se nos explique que se nos explique de una vez empecemos por explicarnos nosotros porque mi médico de familia que gasta 20.000 veces más que cualquiera de los trabajadores sociales que trabajamos en mi centro a base de prescripciones facultativas que no necesitan ningún tipo de procedimiento administrativo entre eso y lo que hacemos nosotros digo yo que habrá un término intermedio y ese término intermedio o lo buscamos o nos convertiremos en lo que decía Luis menos administradores menos pasantes menos administradores de soluciones puntuales y también otra sombra el trabajo social lo ha dicho Luis y creo que estaremos todos de acuerdo también presionado por la demanda por lo que nos ha pasado todos estos años desde luego por la crisis porque nos ha caído nada más y nada menos un derecho subjetivo por fin encima y que hemos tenido que gestionar pero por eso y también por la presión de las administraciones y también por esa ligazón al procedimiento administrativo de los profesionales el trabajo social ha abandonado la intervención comunitaria y se ha ido dejando en manos del resto de profesionales y es verdad que el trabajo de intervención comunitaria que hacen los restos profesionales educadores sociales animadores y psicólogos es magnífico y hemos añadido al conjunto de la intervención social todos esos profesionales hemos añadido lo mejor de nuestros conocimientos y además lo mejor de nuestra militancia en el sistema pero también es verdad igual que es verdad eso también es verdad que echamos de menos lo que tiene el trabajo social de comunitario y eso el sistema se lo tiene que hacer mirar porque si no probablemente estaremos haciendo intervención comunitaria pero no la que debemos hacer y no como la debemos hacer así que luces y sombras pero bueno con todo y con eso insisto un avance metodológico inusitado en otros sistemas bien la cuestión ahora con esta historia en cuatro palabras que he querido reducir es que hacer en estos tiempos de cólera y utilizo la terminología de una compañera de este error de este raya que al que no haya leído el artículo de este raya de trabajo social en tiempos de cólera se lo recomiendo encarecidamente como un libro como artículo no su libro como artículo de cadena ¿qué hacer en estos tiempos de cólera? bien yo me planteo estas cosas que os digo aquí primero acudir a los principios y revisarlos a los principios a los que nos orientaron en aquel momento es decir a los principios que no han cambiado me llama la atención de nuevo cuando yo he colaborado también en elaborar el catálogo de los servicios sociales de Andalucía y cuando tuve que hacer me enfrenté a esa tarea y para tratar de organizar lo que los andaluces estaban haciendo en materia de servicios sociales la única forma lógica de ordenar aquello fue a partir de las necesidades y que curioso que en un 90 y no sé cuántos por ciento coincidían con las necesidades sociales básicas del plan concertado y es que no tenemos que inventar tampoco grandes cosas tenemos que depurarlas tenemos que aquilatarlas podemos perfectamente acudir a los principios porque los tenemos y muchos y muy buenos así es que acudir a los principios y es verdad que revisarlos la sociedad española no es la misma hay que revisarlos pero los principios están ahí en segundo lugar que hacer en estos tiempos del cólera pues hay que atrevernos con la reingeniería de nuestras organizaciones es decir no pasa nada porque nos pongamos a pensar como puedo reorganizar mi equipo y como puedo reorganizar los procesos de mi equipo no pasa nada no tienen por qué caerse torres constructivas de funcionarios y no sé qué no pasa nada podemos tenemos un margen una ventana de posibilidades a la hora de reorganizarnos y en ese sentido os propondré algo en tercer lugar tenemos que investigar Luis lo dice pero es que es un clamor es decir os podéis ir al tesauro que publica el Ministerio de Educación anualmente y comprobar cuantas tesis doctorales en materia de servicios sociales se publican al año y las que se pueden encuadrar en materia de servicios sociales corresponden a cosas tan alejadas de nuestra realidad y de nuestras necesidades como el tema de la seguridad social por ejemplo o las pensiones no tenemos investigadores y este es un gran problema de un sistema es un enorme problema tendremos que empezar a pensar cómo arreglamos eso cómo incentivamos a los profesionales ahora las leyes de segunda generación de los servicios sociales todas todas hablan de la necesidad de la investigación y del compromiso con la investigación pero eso hay que saber hacerlo la mía la de Castilla-La Mancha habla de la necesidad de la investigación pero hay que saber hacerlo cómo vamos a incentivar a los profesionales para que alguno decida sin riesgo de su vida ni de su familia apartar la intervención durante un tiempo y dedicarse a la investigación bien también es verdad que esto debe hacer reflexionar a todos los responsables de las facultades de trabajo social de psicología y de educación social por qué los que se están doctorando no eligen este tipo de cosas que te quieres se están hablando en la carrera qué retos de conocimiento les están planteando en la carrera bien esto insisto podríamos dedicarle probablemente una ponencia a cada una de las cosas y decía investigar y ensayar nuevas fórmulas para la zonificación y la distribución de cargas ya está bien de que distribuyamos a la población a peso cinco trabajadores sociales treinta mil habitantes pues a seis mil cada una no no tiene por qué ser así porque la demanda de cada zona no es igual y porque la presión de cada zona no es igual bien esto esto se puede hacer y se pueden aplicar criterios para hacer una distribución zonal diferente a la que tuvimos que hacer en aquel momento con nacimiento del sistema y por último lo ha dicho Luis y coincido absolutamente con él no conseguiremos que el sistema se sostenga si no hacemos caso al hecho de que cada vez más la sociedad y hasta nuestro lenguaje que mira que nos cuesta cambiarlo a veces hasta nuestro lenguaje está hablando cada vez más de lo sociolaboral de lo socio educativo de lo socio sanitario o hacemos caso a eso o alguien vendrá de fuera que le haga caso y nos arrolle por lo tanto tenemos que investigar y ensayar cómo se trabaja con esos otros sistemas qué significa nuestra prescripción facultativa en relación con la prescripción facultativa de esos sistemas cómo se pueden crear equipos compactados integrados entre esos sistemas cómo se puede trabajar desde lo local por supuesto en integración de acciones etcétera etcétera y por supuesto con el tercer sector ahora va a resultar que nosotros que nos metimos en el ADN que teníamos que dinamizar a la sociedad que la teníamos que responsabilizar también de darse servicios de ayudarse de participar y además se lo comunicamos como un derecho de cuando a cada hora nosotros vamos a renunciar al hecho de que la sociedad se organice y se organice para intervenir no se organice sólo para opinar y si se organiza para intervenir o nosotros diseñamos y nos adelantamos en el diseño de intervenciones conjuntas reconociéndoles la carta de realidad que tienen y su capacidad en muchas ocasiones es por lo menos igual a la nuestra o hacemos eso o también estaremos consintiendo que las ONGs que los del tercer sector vengan y nos arrollen en cuanto tengan algún político que se preste así es que a mí me parece que estas son las cuatro seguramente que hay alguno más pero me parece que estos son los cuatro grandes retos que tenemos por delante sobre todo en la atención primaria y desde luego hay que tratar decía José Manuel no veo gente el nivel de edad la media de edad del auditorio es la que es hay que esto lo han mejorado hay que reconocerlo pero vamos a ver tenemos que ver cómo incorporamos a este tipo de preocupaciones a la gente que está saliendo de las facultades porque si no malamente malamente podremos meterle mano a esto así es que además de estas cuatro cosas a mí me parece que es necesario ahora más que nunca y no quiero hablar del ambiente sociopolítico ahora más que nunca comprometerse con el desarrollo del sistema y con los principios del sistema bien los principios no me voy a entretener son del dominio público y el que no los tenga pues que se confusque pero a mí me ha parecido que como mínimo tendríamos que pensar en esto y me ha encantado la intervención de Luis como creo que a todos y está yo creo que este planteamiento que yo hago está en lo genérico que él ha hecho el concepto de la intervención como itinerario no podemos seguir interviniendo puntualmente desde el punto de vista prestacionista con la problemática concreta de cada momento sino que tenemos que plantearnos la intervención como un itinerario que recorremos junto a la persona con la que estamos trabajando el concepto del acompañamiento social fundamental esto lo dice este raya y lo dice con mucha más clarividencia que lo digo yo pero es verdad dejar de entender que nuestra intervención en la vida de nuestros usuarios es una intervención que los solapa que los sustituye nuestra intervención tiene que ser de acompañarlos en un camino donde además en ese camino tiene que estar en la percepción de ese camino tiene que estar el sueño de donde quieres llegar y también tiene que estar la posibilidad segura de que vas a recaer o de que vas a fracasar y yo tengo que seguir no puedo echarte porque fracases por tanto el acompañamiento social la intervención centrada en la persona que bueno pues vendría a ser en parte lo mismo el concepto de empoderamiento que lo ha lo ha enunciado Luis perfectamente quien tiene que decidir sobre la vida de los usuarios son los usuarios y nosotros estamos ahí para acompañarlos para ofrecerles ofrecerles alternativas y ayudarles a construir ese sueño en lo que se quiere convertir por supuesto el concepto de prescripción facultativa yo creo que es fundamental y que debemos agarrarnos a él para evitar todos esos problemas que nos vienen de contacto con otros sistemas el concepto de profesional de referencia que es algo que como término podríamos decir que es muy nuevo pero como concepto es el de siempre profesional de referencia o sea que cada persona que acude a nosotros tenga a un profesional que es el que el que sabe cuál es el camino que han decidido entre los dos y el resto del equipo recorrer y al que tiene como brújula en su orientación en su toma de decisiones ese concepto es imprescindible que volvamos a él que acudamos a él como principio que lo revisemos y que lo equilatemos y lo metamos en nuestra metodología de intervención y por último la intervención interdisciplinar como veis nada nuevo nada nuevo pero son los principios que hay que volver a ellos y hay que revisarlos y que reingeniería en la segunda de las propuestas que os decía que reingeniería es posible como podemos organizar la atención primaria en estos momentos superada todo este camino que venimos recorriendo bueno pues a mi me parece que como mínimo tendríamos que pensar en estas tres direcciones primero creo que la práctica nos ha demostrado y sobre todo con los con los últimos las últimas responsabilidades que hemos tenido que asumir nos ha demostrado que es necesario consolidar la función del cribado de la demanda es necesario consolidar esa figura el cribado de la demanda y para hacer el cribado de la demanda es decir la puerta de entrada para hacer el cribado de la demanda yo alcanzo a ver dos fórmulas seguramente que alguien tendrá otra pero yo alcanzo a ver dos fórmulas que no viene a ser otra cosa que una corrección de los dos modelos organizativos que os planteaba como inicio del sistema en primer lugar disminuir la ratio es una opción yo puedo meter más trabajadores sociales en la base en la puerta de entrada aumentar el número de UTS impedir la derivación es decir que el caso permanezca en la UTS en la profesional de entrada durante todo el tiempo que el usuario está siendo intervenido y encargar el cribado a figuras auxiliares se ha intentado hay sitios donde lo están haciendo figuras auxiliares auxiliares administrativos especialmente entrenados que conocen perfectamente el catálogo y conocen perfectamente los requisitos y hacen un cribado de entrada permitiendo que el trabajo de las unidades de trabajo social disminuya es una opción la segunda opción disminuir la carga y como disminuir la carga desde mi punto de vista se puede hacer disminuyendo el número de UTS fijaos lo que digo disminuir el número de UTS crear equipos especializados eso sí manteniendo como requisito que en cada equipo especializado haya un trabajador social para poder hacer efectivamente la derivación si derivamos sin tener trabajador social en el equipo especializado vamos a tener que necesitar el trabajo social que aportaba la UTS de la puerta y de esa organización ya venimos así es que podemos disminuir el cribado lo podemos hacer de la primera forma o también lo podemos hacer de la segunda parece que eso es muy contradictorio disminuir el número de trabajadores sociales de entrada y llevarme trabajadores sociales a los equipos especializados que van a recibir la derivación desde la puerta de entrada pero van a tener la capacidad de seguir con la historia social y con la aportación de trabajo social a la intervención general de cada caso es una segunda opción ahora sí en cualquiera de ellas yo creo que tenemos una obligación revisar los criterios de distribución de la población cualquiera de estas dos opciones fracasará si no tenemos bien hecho una distribución de la población y obviamente ya no se puede decir bien hecho distribuirla por número de habitantes y en segundo lugar una condición mantener el rol del trabajador social como profesional de referencia para mí estos dos son dos elementos fundamentales a la hora de plantearse cómo puedo reorganizar el equipo el proceso de intervención de la atención primaria las dos cosas ninguna de las dos es perfecta las dos cosas tiene ventajas e inconvenientes Gustavo decía que en estas jornadas nos proponíamos desde la asociación más que el arcatecismo que nunca lo hemos querido hacer si dar oportunidades a la reflexión y que cada uno adapte esa reflexión a su realidad concreta primera opción disminuir la relación factores de riesgo que tiene eso desde mi punto de vista primero en la primera modalidad estaríamos dando una oportunidad a la perfección de lo administrativo en segundo lugar vamos a añadir en ese modelo dificultades para el enfoque comunitario porque vamos a micronizar la población si aumento el número de trabajadores sociales en la puerta de entrada estoy micronizando la unidad de diagnóstico comunitario y por lo tanto creo que eso puede significar una dificultad en tercer lugar abandonar definitivamente la intervención comunitaria por el trabajador social porque no solamente se microniza la población también se microniza el territorio de esta forma y sus características y por último creo que esta posibilidad aumenta las dificultades para la coordinación interdisciplinar porque al haber más unidades en la puerta y necesitar la coordinación con el equipo los equipos especializados aumento las unidades de coordinación y por lo tanto los tiempos y por lo tanto los procesos etc. así que tiene factores de riesgo también tiene factores de ventaja en primer lugar es verdad que conseguiremos al menos en el corto plazo conseguiremos mejorar el acceso del ciudadano hemos dividido la población en más puertas de entrada pues se puede entrar más fácilmente puede llegar más fácilmente vamos a reducir probablemente los tiempos de espera para la atención segundo lugar es verdad que puedo tener más facilidades para la zonificación al poder reducir las personas o los usuarios de referencia es verdad que va a mejorar el trabajo administrativo bueno eso no es un seguro ¿no? pero si es probable que con este modelo pueda mejorar el trabajo administrativo el trabajador social podrá hacerlo con más comodidad el que ya tiene adjudicado hasta ahora y también las unidades de administración podrán hacerlo con más comodidad porque le vendrá más elaborado desde el profesional del trabajo social también es probable que este modelo tenga menos resistencias que el otro por parte de los profesionales porque esto es lo acostumbrado cuando se plantea ¿cómo puedo mejorar la atención? inmediatamente recurrimos aumentando más trabajadores sociales y además lo hemos metido en nuestro discurso hemos hablado de un trabajador social por no sé cuántos mil es mejor que un trabajador social por no sé cuántos mil y cuando estamos hablando de eso estamos hablando de trabajador social de puerta de entrada entonces bueno pues seguramente que tiene menos dificultades menos resistencias en el equipo ya sabéis que todos los cambios tienen resistencias tendrá probablemente este modelo menos resistencias que el siguiente y los propondré y el último el último factor de ventaja es que también efectivamente tendrá una mejor cabida en el discurso político probablemente un concejal acepte más lanzarse a este modelo porque va a poder decir que ha reducido tiempo de atención listas de espera no sé qué probablemente este sea más accesible para los concejales fuera como fuese si elegimos este modelo a mí me parece que habría que establecer de una forma incuestionable la rotación de los profesionales de la puerta de entrada a corto plazo es decir bueno podríamos hablar del burnout y todas esas cosas que conocéis igual que yo bueno pues este modelo es mucho más estresante genera muchas menos posibilidades de satisfacción para el profesional desde mi punto de vista que el siguiente por lo tanto en este habría que pensar en una rotación a corto plazo bien la segunda opción disminuir la carga ¿cómo hacerlo? pues en primer lugar concretando la función del trabajador social de privado no vale con que digamos pues ahora tú te vas a dedicar a atender a la primera atención de las personas y después no vas pasando o sea habrá que determinar cuáles son esas funciones hasta dónde puede y debe llegar el trabajador social de privado y cuáles son sus competencias yo propongo estas las conocidas de orientación información valoración aplicación de prestaciones iniciales y derivación en segundo lugar desde luego la primera fase del acompañamiento por tanto no se trata de pasar el caso sencillamente porque bueno pues ya he hecho ya le he dado la prestación y ahora que vaya al especializado para tener una atención especializada sabéis como yo que hay veces que es imprescindible hacer una intervención previa esa primera fase del acompañamiento que consiste en la introspección en el descubrir que decía decía Luis en el descubrir que está pasando esa yo creo que se debe hacer a este nivel y en tercer lugar la activación personal para la participación de la persona en la intervención la primera fase del empoderamiento ya me está llamando Gustavo la atención así es que voy a correr en segundo lugar configurando en primaria el trabajador social especialista en los programas que se determinen pues a mí me parece que como mínimo tendrían que ser estos familia inserción social promoción de la autonomía y la dependencia intervención y desarrollo y de forma imprescindible diseñando herramientas diagnósticas diseñando herramientas diagnósticas multidimensionales de la problemática multidimensional y que permitan la derivación y además más cosas la derivación es decir paso el caso al equipo especializado cuando está en estas condiciones o no lo paso y se queda en la puerta de entrada y además para eso para después hacer la planificación de la intervención y sobre todo la evaluación si tenemos que ir a un trabajo en red con otros sistemas y con entidades del tercer sector utilizar herramientas de este tipo es imprescindible y además es imprescindible utilizarlas con ellos las mismas herramientas y crearlas con ellos darles participación no ya en la intervención sino desde el diseño de estas herramientas en este caso en este modelo sería necesaria una rotación pero más a largo plazo que en el modelo anterior bien ¿qué factores de riesgo tiene esta segunda opción? a mí me parece que uno importante es el riesgo de victimización secundaria del usuario porque aumentamos el número de personas que intervienen en su caso en esta segunda opción el segundo riesgo es el trabajador social de privado convertido en un mero para pasador de casos el tercero dificultades en el diagnóstico por la compartimentalización de los servicios sociales y el cuarto dificultades en la valoración de cargas de los trabajadores sociales de privado en cuanto a los factores de ventaja a mí me parece que este segundo modelo podría aportar una mejora de la calidad de la atención en lo que es la intervención más especializada más detenida en segundo lugar el equipo mejora en cuanto a capacidad de compactarse de integrar sus acciones con otros profesionales de otros sectores de otros sistemas o del tercer sector creo que este segundo modelo da oportunidades mayores que el primero de encarnar el trabajo social comunitario del cual como he dicho al principio carecemos y echamos de menos se produce una mejora ostensible del trabajo interdisciplinar porque el equipo se configura como equipo y adquiere sus propios hábitos y se generan dinámicas que facilitan ese trabajo y por otra parte creo que hay una mejora del retorno del grado de satisfacción del ciudadano es decir si el primer modelo si el primer modelo da posibilidades al concejal en cuanto a que he reducido los tiempos de espera este segundo modelo los da más a largo plazo porque la gente se siente mejor atendida bien como distribuir la población y voy terminando primero necesitamos hacer análisis de geolocalización de demandas sabemos donde viven nuestros usuarios y que tipo de demandas tienen porque no empezamos a estudiar los barrios en función de esas demandas y geolocalizándolas podremos así seguramente hacer mejores diagnósticos y podremos así hacer mejor distribución de la población y además por supuesto siguiendo criterios de población que no hay que olvidar los números de habitantes pero también podemos añadir otros criterios que valoren la carga que tiene un equipo o un trabajador social criterios de carga potencial valorando que poblaciones tienen mayor posibilidades de crear demanda pues seguramente que personas mayores y probablemente personas con discapacidad y por decir algunas si tenemos claro cuantas personas hay de estas características en cada zona podremos evaluar la carga potencial que tiene la población que estamos encargando a una zona la demanda actualizada porque no siempre la demanda potencial provoca una demanda real la demanda real que se está teniendo en ese momento el peso específico de la demanda no es lo mismo intervenir en un caso de dependencia que intervenir en un caso de menores que intervenir en un APNC el uso de algoritmos de segmentación de poblaciones teniendo en cuenta los nuevos derechos del usuario no olvidéis que todas las leyes están ya aplicando concretamente la Castilla-Brancha lo hace la capacidad del usuario de elegir o de solicitar el cambio de trabajador social de referencia y por último descartando la centralización y la deslocalización de los cupos como ha hecho Sanidad por otra parte obedeciendo otras necesidades y bien por eso gracias como veis el tiempo ya se nos ha echado encima así que os voy a decir una cuestión de orden rápido mirad la media hora de tomar el café se ha ido al garete con lo cual cada uno que se vaya a tomar el café molestando lo menos posible a los vecinos cuando considere que es el momento que el cuerpo no aguanta más y necesita un café o una cerveza así que no vamos a hacer descanso porque ahora tenemos a las autoridades no le vamos a hacer esperar y a los premiados entonces que lo tengáis en cuenta que cada uno sin molestar mucho y no lo veáis todo de golpe que quedaría muy feo y menos ahora pero que diga mira pues ahora en este momento me voy a tomar el café o la cerveza segunda cuestión había un tercer ponente que por mala suerte no ha podido venir pero que por si no no sé que hubiéramos hecho con él Julio César García que hubiese concretado lo que estaba diciendo Ángel Parreño un sistema de cómo determinar las necesidades de personal en un centro de servicios sociales un modelo muy operativo que lo ha trabajado porque ha sido jefe de servicios de servicios sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza pero una pequeña intervención quirúrgica le ha impedido venir hoy aquí nos ha dado la ponencia por escrito también tenía una presentación en PowerPoint ya os la hemos llegado además es mi hermano por lo cual el colega me lleva muy controlado y me había dicho pues preséntalo tú no da tiempo de presentarlo evidentemente ni tampoco tenemos mucho tiempo del debate más de dos o tres minutos así que tú mismo pero vamos todo eso como lo vamos a mandar la documentación que os he dicho vais a tener proceso de cómo se determinan las cargas de trabajo vais a tener ejemplos concretos qué programas qué protocolos y además aunque hay ejemplos concretos si necesitáis o queréis algún protocolo de los que no están en los ejemplos lo vamos a poder tener también así que ahí yo me repito teníamos tiempo para alguna intervención alguna intervención porquita un par de intervenciones vale vale un par de intervenciones Gracias por ver el video.